Bueno por gente, bienvenidos a un nuevo video de Redoxion11 Y como veis chicos, estamos frente a mi racha de 25 en Infinity Warfare Como estáis viendo, me he sacado una racha de 25 en Infinity Warfare Y... si, me la han cortado Quería haberme sacado la nuclear, pero finalmente no he podido ir Ha sido una racha de 27, que me han dado a acordar Y como veis, estáis viendo en pantalla, estoy jugando con esta pedazo de arma Con la que me saque el life, vale chicos, que es la NBQAT, vale Con los accesorios que son cargador ampliado, silenciador, minilla loe Y creo que ya estaría ahí, algo así, vale chicos, va muy bien Para ser un arma así, normal, las que te salen normal cuando las desbloqueas Creo que cuando entres en el juego ya la tienes desbloqueada Así que es una muy buena arma Y gracias a esta me he podido sacar esta pedazo de racha Si vino así un poco para allá, vale chicos Es porque tengo ahí el gameplay, vale chicos Así que tengo que estar mirando así todo el rato para ver como va la partida Y como va... y así hablaros a vosotros, vale chicos Quiero decir que es una partida de dominio, la que no tenía pensado sacarme esta pedazo de racha, vale chicos Si ahora me quedo quieto es para iniciar el programa en la capturadora, vale chicos, que no tenía iniciado Pero justamente no me funcionó Así que tuve que cuando se acabara la partida yo estaba muy nervioso Porque no sabía si sé cómo iba a poder grabar esta partida Ya que no hay modo cine aún O no sé si va a haber Y tuve que darle al server play cuando acabé la partida Yo estaba nervioso por si no se guardaba Como veis llevamos racha inoxerable, ya he soltado antes Y bueno, es una partida bastante chula en este mapa que se llama Frost o algo así Creo que se llama así Es un muy buen mapa Lleva las rachas de UAV, el Warden y el Thor Ya os he dicho que no tenía para nada pensado sacarme esta racha Cuando vi que llamaba racha de 20 digo Vale, vale, vamos a calmarnos Y me vamos a asegurar la nuclear Pero finalmente me matan por una cosa tonta Y quería que me la haya sacado Y así te ha ido el vídeo de mi primera nuclear en Call of Duty Infinite Warfare Pero no ha podido ser Como veis tengo el Thor todo el rato Pero no lo tiro porque pasaba Quería seguir con la rachilla Vale, quiero decir que esta partida es bastante cortita Como veis está durando sobre 5 minutos o algo así chicos Y bueno, me está gustando bastante esta partida Y bueno, ahora veréis El especialista este que llevo, vale Que es el de las pistolitas Va muy bien Es como una especie de guadaña Como comenté en el anterior vídeo Que si está dentro del circulito lo fija solo Vale chicos Aquí me podía haber matado esta persona perfectamente Pero no me mato porque le disparé Antes de que él se fuera, vale Como veis llevo casi racha de 20 Este sería el 20 creo seguramente Me falta uno para la de 20 Y yo seguía ahí el Warden O sea, el Warden sí Y el Warden y el Thor sin tirar Porque pasaba de que la gente se pirara Y me jodieran la racha Así que me esperé a que me mataran Y así tirar el Super Warden y Thor También mientras la partida va te va escurriendo Quiero comentar que tenemos un sorteo, vale Vamos a tener un sorteo De la, esto De la alfombilla New skill, vale chicos Y diréis ¿Qué haces tú con la alfombilla de new skill? Bueno, pues esta alfombilla de new skill Me tocó la de, como veis, un plaga Me salió la dinja, vale chicos Y no sé qué hacer con ella Porque yo tengo ahora mismo Otra que conseguí en la dinja Que es la de Corsair Que es gigante Ya veréis si hago un setup, vale Si llegamos a los Q400 Antes de que se acabe el año Antes de fin de año Hago el setup Que ya estamos muy cerca Y bueno, lo que voy a haber hecho Para los 500 Pero ya casi Lo hago para los 400 Y no pasa nada Y bueno, eso Voy a sortear esta pedaza de alfombilla La voy a enseñar Espero que se esté viendo bien La pesca al revés Es pequeñita, chicos Que decir Es que para tenerla aquí tirada en casa Prefiero que alguien se la lleve, vale Sorteos de España, vale No tenéis que pagar nada ni nada Lo envío yo a donde sea No, o sea, fuera de España Porque hay que pagar Los portes y todo eso Bueno, aquí en España también no Sí, pero las albanas son más caras Así que Está a punto de finalizar esta partida Porque ya llevaré racha de 25 Con este A ver Ojo, cuidado No, llevaré racha de 24 Este es el 25 Como veis Me quedaban 5 Para la nuclear Y me matan Como veis 26, 27 Y atentos Que próximamente Me van a matar Uuuu Bueno, los requisitos De este sorteo Es suscribirse a mi canal Dar like a este vídeo Y ya estaría Vale, chicos También quiero decir Que próximamente tendréis Un sorteo de gemas Vale, chicos Que sean 50 euros en gemas Seguramente No os digo si va a ser Dentro de una semana O algo así Pero seguramente Será pronto No os puedo decir La fecha exacta Porque aún tengo que hablar Con amigos youtubers míos Que van a participar En este todo Y como veis Me mata así Le dejo tocadillo Y me mata Como veis Ya se acabó la partida Pero voy a seguir comentando Esto Recordad Sorteo de este Sorteo de la zombilla Suscribíos a mi canal Y dad like a este vídeo Y vamos a ver Si llegamos A los 400 Próximamente Te haré un vídeo De Call of Duty 4 De Clash Royale Y Infinity Warfare Vale, chicos Así que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.